A mí me gusta dejar un cachico, decir hola a no sé cuántos y empezar. Oye, he puesto ya Godzilla-1 en Netflix, creo. Está todo el mundo ahí súper... Sí, pero no lo tengo. No tengo Netflix. Ah, te has quitado Netflix, sí. Sí, yo tampoco lo tengo. Me metí Netflix porque no me lo dejaba compartir. Yo igual. Era de, cabrones, os estoy pagando, no sé si eran 22 euros al mes, para que ahora me vengas a decir que no lo puedo compartir con quien me dé la gana. Pues mira, me parece un poco feo. Y de vez en cuando te puedes coger el primer mes, que son unos de 5 o 6 euros. En un mes te lo ves todo, bu, 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 y ya está. ¿Qué te iba a decir a qué estoy? Estoy haciendo Sudokus como si no hubiera mañana. Ah, muy bien. Y me parece, vamos, una manera casi de... ¿Cómo sería? De relajación, de meditación. Sobre todo porque tiene una parte filosófica en la que dices, estos siempre tienen solución, aunque no la veas, y que una vez la ves era evidente, y que hace una distinción extraña entre lo posible y lo probable. Que me encanta. ¿Has hecho Sudokus alguna vez? No. Bueno, pues ya sabes que tú tienes que colocar los numeritos y no sé cuántos, hay una serie de reglas. Y una de ellas, y hay veces que dices, mira, colocar el 4, aquí hay dos posibilidades. Tienes un 50%, pero que tengas un 50%, que es el máximo, de que algo sea lo correcto, no es razón suficiente para que sea correcto. O sea, puedes tenerlo en otro que en esa misma fila hay 7 más, puede perfectamente. O sea, lo posible y lo probable son dos cosas diferentes. Y tiene una parte ahí de aprendizaje espiritual muy graciosa. ¿Y qué más? Y nada, estoy ahí con mis dos proyectitos, un poco en compás de espera. Y que ya me va bien. Y preparando el verano. Preparando el verano, muy guay. Y preparando a ver si nos vamos a la Comic Con de Nueva York, que es la más guay de americana. ¿Cuál es la más escena o no has estado en la última década? ¿Perdona? ¿En la de Nueva York? No, solo he estado una vez hace un montón de años, en 2009. ¿Cuándo hacías Speedy, no? Sí, se emunció mientras estaba allí. Pero ahí nadie te pagó nada, ¿no? No, espera. Iba también a una... Como estaba de exclusiva con Marvel, iba también a una cosa... ¿Cómo se llama? Como un... rollo de estos de... reuniones que hacían en la oficina con otros dibujantes que estaban en exclusiva recientemente. Y creo que me pagaron algo. Pero nunca me pillé. Es una de esas cosas que hacen que... La teoría es maravillosa, pero dices... A ver, hemos estado aquí, hemos hablado de cosas maravillosas, interesantes, y básicamente de narrativa, de storytelling... O sea, de... Y lo daban Klaus Jansson y Howard Sheikin. Y luego se pasó un día... Romita Jr. Y Alex Malef. Bueno, guay. Fascinante. O sea, increíble. Y luego tú miras los cómics y dices... ¿Dónde está esto que hablábamos? ¿Por qué no se ha venido... ¿Por qué no han venido al entrenamiento los editores? Yo me acuerdo... En una de mis últimas visitas trabajando en DFE... Que estábamos ahí, de chill, y los asistentes dijeron... Nos vamos que tenemos una formación con escritores. Que era de, bueno, van a venir los escritores y te van a explicar cómo se escriben los TVOs para que luego tú puedas decirle a la gente las cosas. Muy bien. Pero claro, estamos hablando de otra época. Ya, no sé. Supongo que todo esto al final... Viene del mismo sitio. Recortes de presupuesto y empiezan a cortar por donde creen que no hace falta. Esto no importa. O sea, que eso... Bueno... Hola, dibujantes. Hola, dibujantes. ¿Qué tal? Hola, David Lafuente. Hola, David López. ¿Cómo estás? Razonablemente bien. Razonablemente bien. Tengo ahí la preocupación del auge del fascismo en Europa. Porque tenemos elecciones. Y claro, ahí está el fastio dándolo todo. Que ya es como... ¿Tú has visto la película Cabaret? Cabaret. Esta es la de la de Saminelli. No, no la he visto, ¿no? Muy buena. Muy buena. Trata exactamente de eso. Y nada, ayer, antes de ayer, pues llegó un nazi y le pegó una hostia a un cómico en su puesto de trabajo. Y dices, hostia. Y este señor, pues dijo, paso de follones. Me disculpo porque había hecho un chiste, una gracieta. Y al otro le había parecido muy mal. Y había ido a su puesto de trabajo a pegarle una hostia. Y dijo, oye, me disculpo. Y me quedo con la hostia. Y no denuncio ni nada. Y dices, mira, te entiendo. Porque sopesas y dices, ¿qué hago? ¿Me voy a meter de juicios con este animal? Pues mira, me la enfundo, paso una mala semana y continúo con mi vida. Porque, como dice mi madre, de juicios te veas aunque los ganes. Pero, ¿qué pasa? Que al final, pues, esta gente es la que acaba aprovechándose de esto. En otro orden de cosas, estoy muy contento. Estoy muy contento por nuestros amigos mexicanos porque tienen nueva presidenta. Que se llama Claudia Sheinbaum. Voy a citar una cosa que leí ayer que me hizo mucha gracia. En México eligieron una presidente mujer, de izquierda, científica, que sí es doctora, tiene un Nobel, combate el cambio climático y tiene un perro vivo. Y hasta aquí mi chiste contra los argentinos. Hostia. Es verdad. He tardado un segundo. Pero bueno. Ya está. Ya está. También, según tengo entendido, es una obligación. Venga, va. Es una obligación en tu casa. Es una obligación, igual que los europeos tenemos la obligación de meternos con los franceses, los latinoamericanos tienen la obligación de meterse con los argentinos. Esto es un deber cívico. Pero bueno. El otro día estoy mirando las cifras de nuestro santo canal y viendo, me parece muy curioso ver desde dónde nos ven. También, mayoría de gente de España, pero después México, Argentina y Chile son el mayor número de espectadores que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y luego hay gente que... ¿Colombia? Sí, sí, por supuesto. Un montón de gente de Latinoamérica nos ve. Me maravilla. Me alegra mucho. Pero luego, lo que yo creo que es gente que está de vacaciones en algún sitio y se lleva el portátil, el iPad o algo, y dice, está en el baño y dice, joder, ¿qué voy a ver? A los totos estos del streaming de dibujantes. Y dices, a ver, tengo una visita de Kazajstán. ¡Qué maravilla! ¿Qué haces en Kazajstán viendo streaming de dibujantes? A mí me parece muy bien que me lean mis tebeos en el baño. Me parece, o sea, un honor. A ver, sí, por supuesto, porque estás cautivo de tu propio gente, entonces, si te llevas algo, probablemente vayas a leerlo entero. Y es un momento estético. Es que creo que es un momento relajado. Es un momento relajado e íntimo. Muy íntimo. Oye, ¿tú sabes que hay gente que no cierra la puerta del baño ni cagando? Sí, la gente que tiene gatos. La gente que tiene gatos. Sí, bueno, pero pues hay gente que, o sea, que mantiene conversaciones. Alguien me lo dijo, no me acuerdo, de... No, pues estás cagando y estás hablando con tu padre que está cagando en el baño de enfrente. Pues mira, no. Vale, estamos hablando de cosas diferentes. Yo estoy en mi baño, en el baño, y a mí ni me hables, ni me hables, porque estoy centrado en lo mío. Y mira, ¿no? Mira. Es que me acabo de acordar. Escuché una historia, un conocido, una vez se había quedado encerrado en el baño de niño. No estaba desmontando la cerradura y haciéndolo mal. Simplemente se había quedado encerrado en el baño. Pero le había dado mucha angustia y mucho miedo, porque tardaron un poco en conseguir abrir la puerta a su familia. Y entonces le quedó como ese trauma y no cerraba la puerta del baño nunca. Claro, de repente cuando... Cuando empiezas a compartir piso con... No, porque la pareja es diferente. O sea, al final estar en pareja... Si te tienes que guardar los pedos de tu pareja... No estoy hablando de guardar los pedos. Estoy hablando de... Tengo que traer de vuelta el reloj de ajedrez. Lo que quiero decir es que hay una intimidad especial que no hay... Cuando compartes piso o algo así. Y sobre todo cuando compartes piso... Si eres un tío y de cierta edad o de cierta generación... Compartes un piso con cabrones. Entonces, al parecer le daban mala vida con el asunto. Porque claro, le oían tirarse los pedos. Bueno, a ver. Tirarse los pedos... Me parece bien. O sea... Ningún problema. Pero... Pero... O sea... Yo ni mear. Sí, pudiendo mear con la puerta cerrada... No hay necesidad de hacer ostentación. Ya, ya. Recuerdo que este chaval... Se vino a quedar un día... A mi casa. Era amigo de una pareja que tenía hace años. Y mi pareja me advirtió de ello antes de que llegara. Me contó esta historia. ¡Imposible! No va a hacer eso. Ni de coña. Y tal. Y ya. O sea... Evidentemente. En casa ajena. O sea... Está de un fin de semana ahí... De visita. No, no. Ni de coña. Y... Y ella... Como... Ya, vale. Ok. Eso dices tú. Y ocurrió. A mí me parecería una falta de respeto importante. O sea... Si venís a mi casa... Haced las cosas con la puerta cerrada. O sea... Yo no tengo problema... No tengo ningún problema... Con que... Tú estás en la puerta cerrada... Y se oyen unos pedos... Ahí como... Como la tormenta del fin del mundo. Se oye caer el zurullo ahí... Y... 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 Y al salir... Se queda un aroma... Espantoso. O sea... Cero problema con eso. Porque eso es... Guerra bacteriológica también. Pero... O sea... Ciertamente. Me da igual. Me da igual. O sea... Porque... Es lo normal que puedes hacer ahí. Pero qué pasa... Que si me puedes quitar... Una parte del proceso... Más luego... Que si estás cagando con la puerta abierta... Aquello va saliendo. Va saliendo... Y te apesta toda la casa. Pues... Pues no. No. Te he puesto el reloj ya. Empezamos. Venga. Le doy al play. Le doy al play. Hola dibujantes. Hola dibujantas. Hola dibujantes. Hola a todos. Todas. Todes. Es mucho más lo que nos une... Que lo que nos separa. A todos nos une... Que los fascistas son unos hijos de puta. Y que... Y que quieren acabar con todos nosotros. Pero... También es verdad que somos más. Aunque parezca que no. Somos más. La gente decente es más. Y esto de la superioridad moral. Pues sí. Soy superior moral. Estoy en contra de que se bombardeen niños y niñas y gente en general que no ha hecho nada en Palestina, en Ucrania y donde sea. O sea, ya es bastante la vida. Que te puedes estar en tu casa tranquilamente y hay un accidente y te cae una placa de metal y te mata a kilómetro y medio de la central térmica. Esto pasó en Tarragona, en España. Como para que encima hacer estas cosas aposta. O sea, si le preguntas a alguien, a cualquiera. Vas a comer con alguien, ¿no? Que no conoces. Que es de otra cultura y es lo que más odia. Yo que sé. Me voy a comer. ¿Sabes qué pasa? Es que... Yo trato con gente que es boxera. Que es partido así de ultraderecha. Y después del trato humano me dicen... Toma, ahora tienes un fusil y le tienes que pegar un tiro. Digo yo, ¿cómo le voy a pegar un tiro a este señor? A esta señora. O sea, que deje de ser fascista, por favor. Porque esto es una cosa que con cultura se quita. O sea, pero no le voy a matar. Ni voy a ir a darle una hostia. Porque voy a ir a darle una hostia. ¿Qué se ha cagado en tu padre? O sea, ¿qué quieres que te haga? Como mucho le demandaré. Y al pegarle una hostia a alguien... Bueno, ahí está el asunto. Press to end turn. Te toca a ti. Tu tiempo. Es que ir a pegarle una hostia a alguien implica tocarlo. Y a un fascista no quieres ni estar cerca de él. Menos aún tocarlo. O sea... Sí, también hay que pensar que... Los fascistas nos quieren matar a todos, pero a unos más que a otros. Y eso es particularmente insidioso, siniestro y horrible. Insidioso es la palabra. Ahora, hay una tira que la compartiré aquí. Que es esto de un señor que está hablando con un león y le dice... Oye, ¿qué te parece si nos cargamos a los rojos? Y dice, venga, vamos. Entonces sale el león, se carga a los rojos y luego se lo carga a él. Y poco a poco el problema del fascismo es que... Bueno, el diseño del fascismo es que cada vez te va agotando más las posibilidades de lo que tienes que ser. Que tú puedes decir, yo no soy fascista, pero... Entonces, cada vez el yo no soy fascista se va quitando. No fascista o fascista. O fascista o muerto después de un rato. Entonces es... Es que si no puedo tener mi propiedad siendo el fascismo, pues me va a ir un poco mal. Pero bueno. Los que viváis en el territorio europeo, por favor, votad. Es imposta. Sí. Siempre recomiendo echarle un ojo antes de forma regular al ensayo de Humberto Ecoeste del ur-fascismo. En el que trata de identificar qué son las características, vamos a decir, que unen los diferentes fascismos, las ideologías y tal. Cuando lo ves escrito, y bien escrito, por una persona que domina el lenguaje tanto como Eco y tal, dices, ah, es que esto no tiene... Es absurdo. Es completamente absurdo. Esto no va de nada. Es una locura. Es una ideología de las élites extractivas contra el pueblo, bueno, contra el pueblo, contra la clase trabajadora para que no se organice. Y es decirle, no, 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 la culpa de que cobres poco no es de tu jefe, que es un hijo de puta. No, la culpa es de tu vecino, que es judío, que es negro, que es marica, que es lo que sea. De esa es la culpa. Pero mía, no. Y qué pasa, que si vas metiendo esto... Es que también siempre es más fácil pegarle al humorista gordito, siendo tú un pedazo de nazimazao, es más fácil pegarle a ese que pegarle a quien realmente tiene la culpa de la situación que tienes. Y que, hostia, tío, es una reacción al miedo, al miedo y a la incertidumbre. O sea... ¿Sabes? Futurama sí que has visto, Futurama, ¿no? Claro. Pues, ¿sabes cuando está Fry durmiendo en el armario con Bender? ¿Y qué Bender está soñando? Y dice... Matar a todos los humanos. Yo creo que no hay nadie que se despierte por la mañana, nadie en su sano juicio, que se despierte por la mañana y diga, hostia, tengo ganas de pegarle una paliza a otro ser humano que no ha hecho nada. ¿Es eso? O sea... Sí, a ver, hacer... No sé, reflexionar sobre de dónde vienen ciertas ideas o de dónde vienen ciertos pensamientos es muy importante. O sea, en general. No, no... Pero, ostras... No sé, supongo que desradicalizar a... A alguien de extrema derecha que, yo qué sé, se ha visto bañado desde su infancia en ciertos comentarios, ciertas personalidades, ciertas cosas, tiene que ser extremadamente complicado, ¿no? Ahí está que el respeto máximo a las personas que trabajan en reinserción de convictos, psicólogos y todo así. O sea, es algo que me parece extremadamente complicado, muy difícil. Pero bueno, por llevarlo a nuestro tema, era... Un momento, un momento, un momento, que tengo para alegarlo. Que de esto va la película American History X. El proceso de desradicalización de un señor. ¿La has visto últimamente? La debería volver a visitar. Pues, bueno, la tengo que volver a visitar. Pero bueno, el ciclo de violencia y demás. Y que una vez empiece a tratar con otra gente y demás, se empieza a ver. Igual la vi mal. Que tampoco usted tiene ningún problema. Pero bueno, a lo que iba... Has hablado de Humberto Eco. Humberto Eco decía que tenía más de 50.000 libros en su casa. Por mi parte, digo, pocos me parecen. Y le preguntaron, ¿pero tú te los has leído todos? Y dijo, ¿pero qué pregunta más absurda es esa? Claro que no me los he leído todos, pero los quiero tener todos. ¿Por qué no iba a querer estar rodeado de libros que algún día pienso que voy a leer, aunque sepa que no les voy a leer jamás? Y hoy teníamos... Teníamos... Teníamos a hablar de eso, ¿no? De nuestros libros preferidos. Comics preferidos. ¿Vas a poner una cartela? Claro. Venga. Vale. Sí, esto... Bueno, lo que quería decir es lo mío de siempre. Recuerda que morirás y es mejor hacer cosas bonitas antes de ir a visitar la tumba que hacer cosas feas. No sé, facha. Lo de... El tema que queríamos tratar hoy es de los TVOs favoritos y, por extensión, las listas de TVOs favoritos que se publican en páginas de noticias o que se hacen a veces en redes sociales y cómo tenemos pensamientos sobre estas cosas. porque ayer estábamos hablando con el Banfo que había una lista de... en la que habían entrevistado a 45 profesionales. Entre ellos habían incluido algún dibujante o un dibujante. A Bruno. Bruno Redondo, artista de... Entre otras cosas, Nightwing. ¿Qué está haciendo ahora? Porque Nightwing ya lo han terminado. ¿Ya lo han terminado? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que se abrió una librería y que es un tío majísimo. O sea, súper majísimo. Estuve en su pueblo porque el tío ha dicho mira, me voy a abrir una librería en mi pueblo que va a estar de puta madre. Me la voy a abrir con mis colegas con los que empecé en los TVOs. Y yo no sé si esto da dinero o no da dinero pero es como tener tu peña. Bueno, me voy a echar la tarde con mis colegas y compartir esto que tengo que me gusta tanto que son los TVOs y traigo invitados, gente para que firmen libros para hablar y tiene su propio salón del cómic en su pueblo. Y me parece una maravilla. Me parece que... que vamos, o sea... Hacer las cosas por amor es el mejor motor que hay. Desde luego. Pues eso. Entrevistaban brevemente a todos estos profesionales e iban diciendo tres obras cada uno que les parecieran fantásticas. Y... Bueno, estoy morriéndonos un rato porque la mayoría tenían al menos 30, 35 años. No las personas, sino las obras. Y dices, a ver... Watchmen, Dark Knight y Batman Año 1 son TVOs excelentes. Bueno, creo que Watchmen es mucho mejor TVO que Dark Knight y... Batman Año 1 creo que es bastante mejor TVO que Dark Knight. ¿Vamos a discutir desde ya o qué? Venga. ¿Cuál es tu opinión de esos tres? Los tres son buenísimos. El año 1 es el primero que quitaría de la lista. Pero... Pero creo que el Batman Dark Knight sin ser yo para nada un forofo de Frank Miller creo que ha afectado muchísimo más a cómo entendemos los superhéroes ahora. o sea, el concepto de superhéroes para mayores creo que seguimos bebiendo todavía del Batman Dark Knight. No lo dudo, pero estoy hablando solo... No estoy hablando del impacto, estoy hablando del cómic. Tú te sentas a leer el cómic y cuál te parece mejor, cuál te gusta más. Pues son tres cosas diferentes. Me parece que a nivel de oficio técnico, a nivel literario, a nivel de gráfico, me parece que Watchmen es superior por la severa atención al detalle y lo bien construido que está. Es un engranaje que funciona una precisión excelente, o sea, increíble. Y eso solo se consigue con mucho esfuerzo, mucho talento, pero sobre todo muchísimo esfuerzo. Estoy pensando en Gibbons. Yo tuviera que... Encontré el rion de las primeras páginas de La broma asesina de Moore y empecé a leerlo pensando ¿podría enfrentarme yo como autor a este rion? La respuesta es un no categórico. O sea, es muy duro ese rion. Es duro porque ocurre que es un ensayo en el que ocurre que te está describiendo un cómic y es un cómic muy bueno. La historia es muy interesante, el diálogo es muy preciso, pero es un ensayo también. Entonces, tiene como su propia calidad literaria, como pieza que no se va a publicar porque los guiones de La Moore en general no se han publicado. Creo que se han publicado los de From Hell en un libro aparte, pero que yo sepa no hay edición de todos los guiones de Watchmen, no hay una edición de los guiones de Top Ten o alguna cosa de estas. Entonces, es una cosa que es muy interesante. Es como el Wu-Tang Clan que hizo un disco entero y lo compró un millonario americano pero no lo ha escuchado nadie más que esa persona. El otro día salió noticia de que iban a hacer una escucha de ese disco. Sí, que era como de el día no sé cuántos en vez de un concierto te ponen el disco de Wu-Tang Clan. Ni tan mal. A ver, es otra forma de entender el arte y también es entendible de alguna forma. Planteate ser un escritor y estás la historia en tu cabeza ya está construida o en tu cabeza o en esbozos de guión o lo que sé perdón de prosa pero tienes que transformar eso en un guión más formal para que vaya al dibujante y empieza a fluir de cierta forma en tu cabeza. ¿Por qué vas a detenerte si las palabras están saliendo de una forma? Bueno, la respuesta es tienes que detener ese flujo tan artístico porque ¿cómo se dice? Porque estás haciéndote los superhéroes y se trabaja de una forma más improvisada. Es más... Pues no estoy de acuerdo en por qué detenerse y te voy a explicar la razón y es que... Iba a decir que ¿por qué detenerse? O sea pero no hacerlo está también bien porque bueno, pues depende del proyecto depende del colaborador depende de también de tu propia necesidades artísticas y creativas ¿no? O sea es interesante y creo que Watchmen precisamente una cosa que fuera de continuidad que hayan personajes nuevos y tal es el sitio adecuado para o también la obra más asesina ¿no? Un proyecto fuera de más o menos fuera de continuidad es el tipo de lugares donde hacer esas cosas ¿no? Entonces bueno continúo ahora pero vamos yo iba a comentar sobre esos tres proyectos pero bueno adelante que como dibujante me gustan los guiones en los que me están contando en los que me cuenten la historia pero que me la cuenten a mí y que me den sugerencias de cómo lo ve el guionista más allá de viñeta una quiero esto y que salga esto y lo otro lo más allá acepto sugerencias pero a mí me gustan los guiones es nueva escena pasa esto por esto lo otro lo más allá es importante que este personaje que esto quede claro y esto otro ta 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 entonces página 13 abrimos con no sé cuándo no sé qué luego viene este habla dice esto y dice lo otro me gusta eso y diálogos definitivos o sea si me pones eso y diálogos definitivos no necesito que me digas primer plano o plano medio o que se ve no sé tantos o sea porque la parte de visualizar ya la sé hacer yo lo que lo que quiero es que me digas por qué en tu historia o en la historia que quieres contar pasan las cosas cuál es la razón por la que pasan las cosas qué pasa que para eso necesitas saber por qué razón pasan las cosas la mayor parte de las veces en los comics de superhéroes mensuales es de bueno por qué por qué pasa porque hay que meter una escena de hostias y tiene que ser esta entonces claro estamos hablando de otro asunto y de hecho en mi proyecto americano de creator on que se anunciará dentro de poco ya podré contarlo pues ahí yo tengo tengo bastantes reuniones en las que repasamos mis layouts o sea me llega el guión layout tú 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 lo leemos lo repasamos y es de es que esto yo quería decir otra cosa o quería un tono diferente para este este momento se cambia tiqui tiqui ¿por qué? porque tienen una razón de ser no es de no es de es que el traje te ha quedado raro no es que los superhéroes no tienen que ir descalzos sí cada uno pero bueno perdón continúa a lo tuyo sí claro también es que ahí tenéis tiempo porque habéis hecho el esfuerzo de decir vale vamos a dedicarle el tiempo que necesita este cómic y a nivel económico o sea es es muy diferente que sea un proyecto creator own en el que decidís tomároslo con calma y tener reuniones y todo esto que que sea un cómic que está llevado por un editor sobre lleno de una carga de trabajo loca que no ha sido entrenado y que no tiene o no quiere o no sabe que hay que tomarse tiempo para hacer este tipo de cosas o un guionista que tiene va a escribir otras seis series esta semana en realidad lo que le apetece es está con el dardo intentando hacer Diana en Hollywood que es lo que quieren la mitad de ellos y la otra mitad lo que sueña y es a veces hablamos de creación de cómics o sea siempre estamos hablando de creación de cómics y hay tantos contextos entonces es como el abstracto el que debería ser el que nos gustaría o el que puede conducir al mejor resultado y luego el que y luego hay el de producción ¿no? masiva y ciertas cosas así y es complicado te digo una cosa fea es que resulta que yo hice un cómic en unas páginas guionizado por Phil Lord el guionista de Hollywood de creo que escribe en el Spider-Verso también creo que es la Lego Película la Lego Película 2 o sea este es el que despidieron de Han Solo ¿ah sí? pues una pena porque es muy bueno a mi me gusta lo que hace esto bueno ah no has leído lo de las protestas de todos los animadores que trabajaron en el Spider-Verso 2 no 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 hubo una pequeña controversia una pequeña controversia hubo una gran controversia dentro del mundo de la animación según tengo entendido porque esta peña no era capaz de de dar notas sobre sobre bocetos animados sobre animáticas tenían que ver planos terminados y luego les pedían que lo repitieran entonces se tiró trabajo y y horas de trabajo y vidas por la por el desagüe a Cholón en esa película que pues lo que te iba a decir era un poco probablemente sea sí sea por eso ¿no? yo estaba haciendo el el TVO y tenía al Phil Lord por Whatsapp y al editor por Whatsapp y estábamos los tres claro a mí me pareció bien era cortito y era venga pum 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 y ya a partir de ahí como además hice el color de esa historia pues ya pues ya a partir de aquí todo para adelante y y a nivel creativo sí que me gustó lo que pasa es que claro ese ritmo no se puede llevar todos los meses pero lo que te iba a decir que era así un poco medio feo es que claro al el editor en este caso estaba disponible ya que una cosa es con cualquier guionista random y otra cosa es con un guionista de Hollywood súper importante os dejo que voy a que voy a entrar a una reunión solo tengo cosas malas que decir de esta de estas costumbres esta esta adoración por 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 Hollywood y tal pasa palabra Watchmen Dark Knight Batman Año 1 entiendo que a mí Dark Knight cuando lo leí por primera vez me sorprendió y me gustó mucho me pareció un tebeazo y la labor de de Miller de Klaus Jansson y de Lynn Barley es increíble pero cuando lo releo ahora creo que creo que solo lo he intentado releer una una vez y y me costó mucho porque específicamente por el estilo por la forma en la que trata el el personaje de 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 Batman lo hace tan grandilocuente tan 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 molesto o sea me parece que que Frank Miller ¿cuándo lo leíste? cuando era adolescente pero ¿qué año era? no sé en algún momento de los 90 yo lo leí en los 80 cuando salió y era nuevecito y antes de que empezara a ser copiado absolutamente y despedazado a base de copiarlo y ostras la experiencia creo que era muy diferente porque era absolutamente nuevo y a lo que voy es que la industria ha agarrado a Dark Knight y lo ha copiado todo entero mil veces y ha cambiado el personaje obviamente sí de Batman sí a lo que me refiero es a que a pesar de que puedo apreciar su calidad a nivel técnico y a nivel vamos a decir de oficio no se me hace una lectura agradable en absoluto o sea porque no no tengo ningún interés en escuchar las ideas de Bruce Wayne o sea en leer las ideas supongo que escucharlas en mi cabeza de Bruce Wayne sobre la justicia y el alma de Gotham es como irte a cagar viejo qué me estás contando me interesaba mucho más la parte la parte en la que tenía una relación extraña con Selina Kyle que le dejaba mensajes en el contestador o me interesaba mucho más la parte de Carrie Kelly intentando ser Robin la parte más super heroica de construir esto que llaman que dicen lo de mitología y demás se me hacía muy ladrillo pero es que también a mí los TV de superhéroes me gustan cuando están cuando son más mundanos cuando son de superhéroes no cuando son más mundanos supongo que que tiene que ser cuando están en los extremos cuando es muy super heroicos algo como de espectáculo de violencia o cósmico o muy extraño o sea muy de fantasía o cuando son más más mundanos de decir que Watchmen es un TV mundano no sé entiendo te entiendo pero las partes que más me gustaban eran las yo que sé cuando Dan va a ver al otro búho y tienen conversaciones acerca de los viejos tiempos y siempre están hablando de los viejos tiempos y tal no sé y en cambio el Batman año 1 como la como está tan centrado tiene hoy sabes que estoy hablando de esto y los tengo un poco no los tengo demasiado frescos pero está tan centrado en la el luto de Bruce Wayne todavía que que le llega todavía por la muerte de sus padres y volver esa parte de volver a a Gotham y empezar su plan se hace muy o sea interesante y luego también es una narrativa casi dual porque está es mucha parte de ese cómic que es un cómic de policías de corrupción policial de de cuernos y todo eso es la presentación de la mitología de de quién va a ser de de quién va a ser el el personaje y te lo y te lo te lo crean de cero digamos o sea está así siempre es más fácil y el otro y Dark Knight yo creo que es todo lo contrario es coger toda la tradición y ponerle un fin ponerle un broche creo que creo que son teos absolutamente diferentes en cuanto a eso sí creo que ya estoy hablando de son gustos personales aquí ya o sea desde luego Batman año 1 creo que está mucho más pulido a nivel gráfico porque donde hay un Matsukeli haciendo una de sus obras más redondas no hay un Frank Miller que a ver me encanta Frank Miller como dibujante para mí los teos de Sin City son su su pico incluso mejor que 300 creo y 300 me parece fantástico pero la calidad que tiene a nivel de construcción de cuerpos de composición de planificación de página de lo que viene siendo oficio de dibujo que tiene Matsukeli no Miller no la ha tenido nunca o sea ni siquiera en sus obras más ambiciosas a nivel gráfico como Electra Leaves Again ni siquiera ha llegado ahí no pasa nada son dibujantes muy diferentes pero el empaque que tiene Batman año 1 a nivel gráfico y mezclado con la calidad que le veo literaria y tal todo junto yo pondría por encima si es que tenemos que hacerlo Batman año 1 y desde luego Watchmen por encima de año 1 por pues una historia más larga también es más densa y trata más cosas Watchmen sí que lo he releído un montón de veces Watchmen me parece que cada vez que lo releo encuentro algo diferente una de las últimas veces que lo releí me quedé fascinado con la relación entre Sally y Júpiter ¿Sally y Júpiter es la madre o es la bueno entre la madre y entre la madre y la hija espectro de seda 1 y 2 y lo complicada que era y lo triste te paso un test tío sí la vida la vida es complicada claro aquí ya es señores mayores hablando de Watchmen el podcast el cliché más grande que hay pero bueno veníamos a veníamos a hablar de otra cosa que era nuestras obras favoritas y yo me he dado cuenta que claro una en la lista esta de la que comentábamos había elige tres obras y era elige tres obras para qué ¿sabes? y creo que hay que que hay que hacer listas diferentes para cosas diferentes yo creo que mira te doy la la primera lista que yo que a mi entender y claro estas listas siempre tienen una parte biográfica de ¿por qué te gusta un TVO y no otro? pues porque lo leí en un momento y no en otro y yo tengo aquí en mi lista de las que tres obras que creo que son más importantes para mí así genérico es que como me las escribí ayer pues ya las tengo ¿tú las has escrito? no venga pues las tres así genéricas para mí que creo que son seminales son con el número uno el no sé cómo sería que era un anual aquí salió publicado en prestigio el número uno de Excalibur antes del número uno de la colección no recuerdo qué era eso Chris Clermont Alan Davis creo que ya era Mark Farmer y no me acuerdo puede que fuera espera un segundo se debía hacer un anual o algo así porque era todo chico y es es una maravilla era grande no era un Marvel Comics como lo de la muerte del Capitán Marvel o alguna cosa pero sin más páginas había que tener 40 y vamos precioso súper bonito y y a mí me me voló la cabeza porque era la primera vez que me llegaba el sabor de los cómics ingleses estos del 2000 AD con toda su propuesta estética que tiene como un saborcito que para mí era era diferente con el número dos el Buda de Tezuka una maravilla una maravilla porque un poco lo mismo porque también fue un cómic de descubrimiento absoluto de yo había leído ya manga pero había leído solo manga moderno y no había leído al Tezuka nunca entonces el Buda chaval que es como una de sus obras cumbre del Tezuka absoluto está tremendo está tremendo porque no solo eso sino que te enseña cosas sobre el Budismo que son interesantes ya había leído Ikiu la historia del monje budista entonces ya estaba yo ahí metido con el Budismo y me leí esto y me y me petó la cabeza porque era cómo hacer dibujitos de estos que parecen infantiles y contar una historia absolutamente absolutamente adulta o sea y ya le vi todos los trucos de Tezuka de mira qué personaje tan simpático qué guay cómo lo vas a querer ahora lo mato o mira qué personaje tan horrible tan detestable cómo le odias ahora lo vas a comprender y te vas a joder porque lo voy a matar y hostia ver que el cómic como escritura hay que hacerlo desde el punto de vista emocional y que lo que hace que leas una historia son los personajes y tu relación con ellos hostia a mí eso me pareció mujer y tú has leído el Buda de Tezuka no todavía no todavía no así me gusta todavía y luego el tercero es una trampita es que mi tercera obra es el pequeño país pequeño país era hay un diario español creo que es el diario en español más leído del mundo porque también tiene edición internacional que es el periódico el país y en los 80 aquello era como la biblia de los progres y en mi casa se compraba y en los domingos tenía una separata en la que era un un libro de cómics así pequeños y tenía un montón de cosas súper bonitas tenía a Max tenía a Daniel Torres creo tenía un montón de cosas ahí súper interesantes y todas buenas tenía a Spiri fíjate y claro para mí esa publicación fue súper importante seminal a ver tus tres Lafu estaba dándole vueltas según estabas comentando de el pequeño país que me pareció una elección muy curiosa pero un poco como una trampa absolutamente y creo que puedes decir la metalurlan hostia no puedes decir la metalurlan que va que va porque ahí tienes desde muebius sin filtro a muebius con Jodorowsky que es un filtro diferente ¿cómo se llama el tío este que hace las máscaras estas tan raras que parecen ¿Kibilal? no no ¿Kibilal? no es el guionista Dionet el de Exterminador 17 vamos a ver es que bueno da igual ¿qué eliges tú? Jean-Pierre Dionet un segundo un segundo vamos a bueno pues aprovecho este momento para recordaros que Blackhand Ironhead está disponible para su descarga en balanceindicate.com pagando lo que quieras para comprarlo en papel en español en francés en urban comics en italiano en panini comics Italia y en inglés en image y también recordaros que está todos los episodios ya terminado Friday de Marcos Martín y Rubaker y que está estupendico o sea mismas condiciones panlesindicate.com tú te lo descargas y dirás ¿pero puedo hacer cogerlo sin pagar nada? sí perdón amigos del Conexu cogerlo quiero decir agarrarlo descargarlo ¿puedo descargarlo sin pagar nada? sí también pagar por coger está feo está feo no nos gusta pero ¿puedo descargarlo sin pagar? sí claro que sí pero hombre no sea rata déjale unos dineritos que esto se lo quedan todos los creadores también tienes a Víctor Santos me tienes a mí tienes a Albert Montaigne con su universo tienes ahora ya un montón de autores americanos que están poniendo sus cosas allí ¿es todo paga lo que quieras? sí paga lo que quieras o cero ¿ya? ¿ya estás? ¿ya sabes quién es? maravilloso maravilloso sí era me estaba confundiendo Dionetes fue editor en jefe de Metalurland y escribía entre otras cosas escribió Exterminador 17 precisamente con Enki Bilal pero a quien me estaba refiriendo era a Philippe Droulet que es el Droulet lo tienes controlado había originales suyos en la exposición esta tan famosa que hizo vueltas por España que tenía originales de todos Lones Loan es una serie que se ha reimpreso bastante suya rarísimo o sea ah ya lo veo ya lo veo sí nos gusta el LSD ya sé quién es pero bueno este lo tengo lo tengo muy poco muy poco releído pero ya vaya el Rick chaval muy bueno bonito publicado en pilot también venga ¿cuáles son tus tres? vale yo lo he dividido por género o sea porque si tengo que elegir solo tres entonces eso quiere decir que tengo que elegir tres géneros y lo que más me gusta de cada género entonces uno tiene que ser humor evidentemente si tienes que hablar de un estudio que a mí me parece fantástico de humor hay un montón donde elegir pero para mí sigue siendo y aquí vamos a hablar del tema de las edades ¿no? fundamental Super López contra el supergrupo absolutamente obra maestra en todos los sentidos exacto porque no solo está dibujado como Los Ángeles porque Han es un autor increíble que además ha ido evolucionando mucho con los años y de una forma muy interesante a pesar de que cuando se pasó al color digital fue un poco como pero que siga evolucionando es algo fascinante pero además ahí estaba trabajando con Per Navarro a los guiones y en esos primeros volúmenes había como algo casi una métrica de ritmo cada dos viñetas tenía que haber un chiste y se repetía y había una una repetición en convirtiendo el chiste lo convertía en recurrente entonces estaba todo construido de una forma lo mismo otra vez a nivel de oficio que era como le puedes tirar bombas a ese cómic y te lo aguanta todo brillante sí que es un poco derivativo porque al final es una parodia de Super López y de superhéroes por extensión entonces si igual no conoces los referentes con los que está bromeando pero es que también es humor costumbrista uno de los capítulos van a pedir un préstamo al banco el banco lo lleva lo lleva un trasunto de Thor y me parece un tebeo maravilloso podría haber dicho Lamu y en mi infancia esa infancia primera adolescencia estos tebeos yo me descojonaba de risa con ellos y me parecían maravillosos y sigue supongo que cuanto más lees menos te impresiona lo que lees y eso es algo bueno es algo un poco triste ¿no? pero natural también Mesoni Koku de Rumiko Takahashi ¿lo conoces? ¿lo has leído? ¿tú te refieres a Juliette Jetem? que es como se publicó aquí en España sí, sí lo conozco he intentado hablarlo un poco una vez aquí se publicó como Mesoni Koku se publicó como Juliette Jetem ve contando tus habla agradece a los patrones muchas gracias a nuestros patrones y super patrones por continuar contribuyendo mes tras mes a que intentemos mantener esta serie una temporada más nos quedan cuatro capítulos creo antes de que nos tomemos las vacaciones así que espero que aunque vayáis a pasar un muy buen verano espero que os gusten estos últimos episodios lo que David va a descubrir dentro de un momento es que la primera edición de Mesoni Koku venía de Francia y entonces utilizaron el título francés que es Juliette Jetem no, ese no es ese no es ¿es Mesoni Koku? es Mesoni Koku pero esa es la segunda edición porque esa es de Glenat y la que te digo yo es de Planeta Agostini ah, vale, vale que se publicó en el 93 no 94 ¿no? y se publicó como en la misma edición que que la yo creo que lo tengo aquí de hecho o sea algo tiene algo tiene algo tiene se publicó se publicó en este formato de 48 páginas en blanco y negro y vamos a ver vamos a ver Apple Z Apple Z Apple Z May vamos Vago el guerrero no se quiere Vago Gerenetal obra obra cumbre obra cumbre lo tengo aquí lo tengo en otro sitio pero bueno casi por encima de Ranma la tengo 1994 exacto de aquí ya todavía no tenían los derechos directos desde Japón y estaban Planeta Agostini trabajaba obteniendo los derechos de por un lado de BID en Estados Unidos por otro lado creo que no espera este debe de ser publicado también por BID porque tiene el sello de BID así que igual no venía de se lo digo no venía de de Estados Unidos pero la primera edición es es esa con ese título mira te lo voy a pasar no me parece bien te creo ahora mismo pero bueno que leí unos números de esa de esa primera edición cuando salió y y no me llegó porque joder yo creo que era demasiado joven y luego cuando salió la edición de Glenach ya con el título original de Mason y Goku lo intenté también pero no no me llegó a mí de Rumiko es es Lamu y Ranma pues es que lo que es una maravilla de esto son 10 tomos o así de tochos y tiene un número bastante limitado de secundarios ya como al tercero cuarto tomo con esta típica cadencia del manga de cada después de cada arco te meto un nuevo un nuevo secundario pero llega un momento en el que con la misma premisa las mismas piezas empieza a hacer combinaciones imposibles de espatarrantes y que junta amor y humor y conseguir ser una obra de las dos cosas a la vez que es increíble así como Ranma es shonen y es shoujo a la vez que es muy complicado esta sería no sé shoujo y humor un shoujo de humor podría ser pero vamos todavía tengo hay un hay un profesor de tenis que es que es graciosísimo el profesor de tenis la vecina borracha los que viven bueno es que abres y te da la vida te da la vida cuál es tu tercera o sea has dicho super lópez lamo no no he dicho solo super lópez o sea como en la categoría de humor en la categoría o sea mi segunda elección sería para el género de acción cómic de acción y aquí he avanzado unos años aquí ya es en mi adolescencia son tebeos que me impresionaron mucho en mi adolescencia entonces creo que sería una un empate entre la casta de los metabarones y y Autority la casta de los metabarones Jodorowsky y Juan Jiménez Juan Jiménez hablé con él sobre el tema le dije bueno tú te has visto las pelis de Jodorowsky y dice bastante tengo conerme sus guiones muy bien hay una entrevista en la que en la que decía que que lo que hacía era como no sé si reducir la cantidad de viñetas o hacer la viñeta que le parecía más espectacular la más grande y tal y se nota se nota porque es es un tebeo que se lee escribe mejor Jodorowsky cuando le dibuja a Juan Jiménez es menos pesado yo me leí esa semisecuela de los Tecnopadres y que lo dibuja Zoran Jangetov seguro que no lo pones Ladrón Ladrón dibuja alguno puede ser esa es la secuela del Incal que se llama Incal Final y ahora vale sí ok te creo te creo te creo te creo la de la que dibuja creo que es Zoran Jangetov lo estabas leyendo y el sabor es el mismo esos personajes extraños que hablan de una forma rimbombante y operática operática estoy traduciendo literal del inglés qué horror y juegos de como de astucia pero extraños y tal pero quizás Zoran lo que hacía era contar como todos los momentos que venían en el guión y se hace menos pues eso espectacular menos menos de de acción es más de intriga de palacio pero el palacio es galáctico y es extraño y eso la casta de los metabarones es está bastante cercano a ciertos tebeos de machirulo americanos porque tiene tiene las mujeres están representadas de cierta forma están dibujadas de cierta forma hay unas batallas campales y todo esto pero es que fue uno los tebeos de Juan Jiménez de de aquella época me parecían o sea me cuando empecé a leer tebeos en aquella época estamos hablando de dos miles primeros dos miles me parecían muy interesantes a nivel gráfico pero las historias de Carlos Trillo o las historias que escribía él mismo no me llegaban yo que sé cuestión de tiempo son historias cortas de viajes en el tiempo creo que están todas escritas por Trillo no no me decían nada en cambio y tampoco el Incal me ha dicho nada nunca ha conseguido terminarlo me parece que no es para mí a pesar de que es Moebius a pesar de que el problema que tiene el Incal es que es Moebius y es Jodorowsky y van los dos a tope no sé de qué pero los dos a tope y entonces sabes aquello que dicen no porque el ser humano solo utiliza el 7% de su cerebro pues claro porque no puedes estar cagando y corriendo y pensando en literatura a la vez porque no es funcional pues en este caso es venga Moebius delirio visual narrativo cada página es una explosión Jodorowsky delirio narrativo que te cuento un mogollón de conceptos a cada página pues un poco es complicado de leer y mal porque además está publicado en capítulos y hostia es que mi primer contacto con Moebius fue con una metal bookland española que apareció por mi casa y yo estaba pasando ahí esto es raro y diferente entonces me encuentro con una página de sale una una escultura de una cabeza dorada gigantesca parlante y todos los demás son pequeñitos y me encuentro con Moebius en su prime y dices la hostia Monolo no sé si llegué a leerlo nunca pero eso que se te queda en las retinas a mí me dio me dio mucho Sí, sí desde luego es que la calidad gráfica de Moebius era apabullante o sea ese tío era un talento de estos que hay uno por cada 50 años o algo así pero incluso incluso cuando hacía Blueberry tú ves los Blueberry y están dibujados demasiado bien y sobre todo los primeros están muy bien pero cuando ya son obras de las últimas ya es ya es Moebius hostia hostia tío unos desiertos unas cosas Es muy interesante esto que su obra el tío trataba de separarlo como más ¿no? utilizando diferentes herramientas cuando y planteando tratando de plantear los planos y el dibujo de formas muy diferentes cuando era Jan Jiro o cuando era Moebius al principio pero claro cuando pasa a Marshall Blueberry por ejemplo que es un creo que es uno de los últimos que hizo de o Ok Corral de los últimos Blueberries que hizo los dos identidades están ya mucho más cercanas y es guau es fascinante tengo la edición hicieron un facsimil en edición en blanco y negro en A3 de esos super barato también por cierto no sé por qué pregunta es artist edición de verdad que se ve el original con sus borrados y demás o es solo blanco y negro un segundo creo que es solo blanco y negro da un segundo de buscarlo es que a mí eso me parece un poco falsito porque además Moebius hacia el color que te mueres en esta exposición que pusieron en el cash forum que ruló por España había varios originales y uno de ellos que no estaba en la exposición de Zaragoza pero sí estaba en la de Madrid era Blueberry y unos amigos llegando a un pueblo en los últimos segundos del día entonces se ve una manchita amarilla del final del sol y todo lo demás está desaturado entonces hay como dos ambientes uno en el que es de tarde y otro que es de noche y va alucinante estoy hablando del color de Moebius perdón de Giro en Blueberry uno de los originales que había cuando están llegando a la ciudad sí mira cojo un TVO para que veas el tamaño pongo un TVO una grapa americana al lado no sé si entra en plan otro pero bueno y esto está sí tiene no está quemado se ve se ve un poco de la la tinta que no es esta oscura del todo aquí estoy viendo un poco de donde le puso una pegatina qué guapo sí tiene bocadillos sí porque esto sí que se hacían con bocadillos ¿no? sí esto lo rotulaba a mano es muy bonito sí sacaron más pero yo con esto ya me quedé porque hay que poner freno a veces a la o sea los hombres de tombstone mira este es uno de los últimos Jerónimo el apache yo tengo aquí ah pero esos los tienes varios en este tamaño o qué sí cuatro y ok corral ok corral es la hostia este creo que es el último no estoy seguro creo que es el tomo 29 de Blueberry y luego tengo uno que a mí me gusta especialmente que es un poco raro que es un un álbum que hizo de 13 con guión de Van Ham y y este es un poco como el Moebius del corazón coronado sí mucha mucha plumilla muy poca sombra o sea está muy interesante el de el de 13 es que coincidió que había salido alrededor de un salón que hice en Bélgica fui a la librería a ver qué había de novedades y había esto y un Moebius haciendo 13 me lo tengo que pillar y muy impresionante muy interesante a ver dónde dejo esto sí sí los llaman los llaman coffee table edición porque te sirven de mesa de café loco loco muy loco a mí hay de Moebius está los jardines de Edena en los que tienes esa parte que es así visualmente rimbombante si quieres de de Lincoln esos colores maravillosos esa ciencia ficción pero en una historia más contenida y creo que está muy guay pero claro como lo tienes que mirar dentro de su contexto en cualquier otro sería pues una obra inalcanzable pero en este se queda en otra obra de Moebius correcto sí es también es que claro estamos continuamente dividiendo historia y dibujo pero tenemos que hablar de obra y si hablamos de obra no puedes decir que claro que te parece estamos hablando de cosas que nos gustan pero de cuál es tu opinión sobre el conjunto cuando es algo como el jardines de Edena y dices el jardines de Edena es una de las primeras obras de Moebius que me estudié vamos a decir de mirar con atención y con lupa lo saqué de la biblioteca me acuerdo de chaval no puedo decirte de qué va no tengo ni la menor idea es yo creo no me llegó en absoluto a la historia no retuve nada yo creo que es de unos señores que vienen del espacio del futuro que son asexuados entonces llegan a los jardines de Edena jardines del Edén se convierten un poco en una Danieva porque dejan de tomar unas medicinas espaciales que tienen y entonces empiezan a generar sus propios su masculinidad y su feminidad y a partir de ahí pues eso a fumar porros claro que has hablado también de Authority en el caso de en el caso de Authority ¿qué Authority te quedas? ¿el de Quietly? ¿el de Brian Hitch? no es el de Brian Hitch y Warren Ellis ¿por qué? porque es una obra completa o sea son tres historias de cuatro doce números pero están todos dibujados y escritos por la misma persona o sea y esto es esto es algo que es una regla que yo pongo para mí mismo pero si tiene fill-ins no lo compro o sea si refiriéndome al cómic americano o sea sí los números que hizo Frank Whiteley esos 16 que escribió Miller son excelentes pero hay otro par de Chris Weston que Chris Weston me parece también muy buen autor pero o lo dibuja todo Chris Weston o lo dibuja todo Whiteley pero al poner los dos de repente estás haciéndole un favor muy malo a la obra a Weston le estás destruyendo la obra o sea porque se podría haber hecho algo para quiero decir Authority no estaba vendiendo como para mantener o destruir una editorial se estaba vendiendo ok pero estaba vendiendo como 40.000 ejemplares que en su contexto era está ok está muy bien no en su contexto era tirando a poco porque ¿en qué año salió? en el año 2000 pues que en el año 2000 40.000 o sea yo tenía una serie de mierda que vendía 30.000 pero en DC o sea esto es espera estoy ahora DC que lo pienso sí son personajes que son sí de otros universos en fin bueno 40.000 está fantástico lo que quiero decir es que tienes que poder es un problema de ética de siempre es como tienes que pensar que la la grapa solo es una serialización de algo que vas a publicar después que es que es el tomo o sea tú lo que estás haciendo es creando arte que es para poder reeditarlo o sea no estás haciendo una revista es lo que es lo que digo siempre no trabajas en el negocio de los periódicos trabajas en el negocio de las novelas puedes hacer novelas que sean para leer en el aeropuerto y que sean novelas cutres pero siguen siendo novelas o sea no sí el caso de Blackwater que divertido que bien me lo pasé que bueno bueno continuando me habías elegido de humor super lópez de de acción americana estabas entre los metabarones y authority sí pero claro aquí estoy hablando de cosas que leí en mi adolescencia pero claro al hacer eso o sea en mi infancia y en mi adolescencia pero al hacer eso dices tú de repente has caído en lo que estás criticando porque estos son te veo yayos no te preocupes no te preocupes que yo tengo tengo listas para todo yo he dicho en vez de hacer una lista con los tres mejores hacemos un montón de listas en las que seleccionas tres y ya está cuál sería tu tercera lista lo que voy a hacer es que aquí hay hay un cambio vale vamos siendo conscientes de 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 que estamos haciendo te veo yayos vamos a hacer uno que sea vamos a voy a mencionar uno que sea un poco menos yayo y entonces aquí es donde meto Pluto vale Pluto Pluto es un te veo de ciencia ficción y durante largos capítulos es un drama es un thriller es una es una historia de detectives y es una historia de acción también entonces me parece que encaja tiene casi 15 años o más de 15 años ahora no lo sé pero la historia la la historia original que es el mejor robot del mundo es una historia de Astro Ball sí de los 60 ¿la leíste? no no pero lo que me pasa es que una vez ya has leído a Urasawa y has leído a Tezuka entiendes que son la misma persona en 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 muchos casos o sea Tezuka sienta las bases y llega Urasawa y coge todo eso y lo lo utiliza como no lo ha utilizado nadie o sea si hay un heredero de de Tezuka en cuanto a su técnica narrativa es Naoki Urasawa porque es todo esto que te había contado de que me gustaba de Buda es todo lo que hace que Tezuka que Urasawa mole ¿Twenty Centuribois lo has leído? lo he empezado bueno pues ¿por qué ¿por qué lo dejaste? me pasa que recuerdo que me estaba prometiendo cosas pero no me las estaba dando sí el principal problema de de Urasawa sobre todo el Urasawa más moderno es ese igual igual es de Monster que Monster sí Monster es más cerradito y está más centrado lo que le pasa es que en Twenty Centuribois empieza a decir venga aquí vale todo entonces es más excesivo a mí me gusta más porque es más excesivo y porque yo ya le he cogido el gusto al sabor de al sabor del Uraguasismo entonces dame lo que sea incluso su peor obra que es Billy Bat me la leí y me la disfruté bastante a pesar de ser incoherente y mala 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 para ser claro ya sabes recuerdo haber empezado a leer Billy Bat y decir esto me está flipando los dos primeros capítulos pero me daba la impresión de que la historia estaba estaba haciendo río demasiado y demasiado rápido o sea la historia de 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 un autor de cómics que de repente se ve envuelto en una conspiración extraña y saltas y te mete a Lee Harvey Oswald prometiéndote que va a estar uno relacionado con otro dices estoy comprando esto muy fuerte y el siguiente capítulo te mete otra cosa diferente y el siguiente te mete otra cosa diferente y te digo no ya tenías suficiente con lo anterior vuelve pero sí ya creo que también tiene que encajar con con el tipo de lector que seas y la paciencia que tengas por ejemplo estoy ahora con me está pasando con Taiyo Matsumoto con Tokio día a día el tema no me puede interesar más y el el tratamiento del del mismo me está dejando frío leo un capítulo y digo vale acabamos de tú y yo acabamos de estoy como hablando con él tenemos aquí 30 páginas de capítulo exactamente cuántas páginas son de sabor de la obra cuántas páginas son de los personajes interactuando cuántas páginas son de las subtramas que tienes iniciadas avanzando y no es que esté yendo con una con una regla y a darle en los dedos en plan de es que las escenas de sexo no avanzan el 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 argumento el toque día a día de momento no tiene eso pero entiéndeme bien pero tampoco me está dando algo y me están gustando y los personajes me pueden gustar me pueden interesar a pesar de que a nivel gráfico no me está llegando en absoluto o sea la línea áspera me gusta pero no me gustan las composiciones no me gusta necesariamente que esté tan poco definido los los fondos que o sea los escenarios que habitan los personajes y demás entonces me estoy empujando a leerlo y no está siendo una lectura demasiado agradable entonces con yo creo que por eso lo abandoné porque me estaba gustando un montón de otras cosas a nivel gráfico no sé qué pero no a mí mira probablemente a ver si me si me busco una un momento idóneo lo ideal sería tenerlo ahí en un formato digital para poder llevármelo de viaje y decir me voy a pasar el jet lag trae para acá y leértelo a dolor a dolor porque a mí me gustó mucho lo disfruté además lo leí mientras iba saliendo y estaba guay entonces hemos quedado que con el número uno bueno en la primera categoría te quedabas con Super López en la segunda tenías ahí tu Metabarones Authority Pluto y en la tercera Authority la tercera es un drama y es Tamara Drew de Posse Simons o sea Tamara Drew me gusta hasta el canto del cómic porque los personajes te metes en ellos el dibujo es precioso valiente en cuanto a ambicioso las diferentes cosas que utiliza a nivel narrativo de utilizar prosa ahora utilizar prosa pero dentro de la ficción de la historia no sé la utilización que hace de la página mismamente apagullante y es un te veo que leí hace relativamente poco hace como 10 años o así hace poco sí somos mayores tres años antes de empezar con el tres años antes de empezar con este canal este que te iba a decir yo he hecho otra lista ya quitando esta así genérica de los tebeos que más has copiado y esto me he dado cuenta los tebeos que más que de los que más has copiado fusilado no me gusta cuando haces esto bueno no me avergüenzo que pasa que me he dado cuenta que los tebeos que más he copiado son tebeos que leía en un momento específico de mi carrera en la que en el que era no sé hacer las cosas necesito ver como lo hace otra gente digamos los tebeos que más están influido como artista y en mi caso con el número uno y de manera evidente a por los freebies Tangel también de Jamie Hewlett de los de la segunda mitad de los 90 que pasa que yo aquí también tengo hay hay un pequeño momento y es que en el 96 me fui a vivir a Londres a trabajar vendiendo donos y el dinero que robaba de la caja me lo gastaba en Forbidden Planet y justo todos los tebeos que me fascinaban de entonces son los que me traje para España y son los que que era mi mi ventana de wow tío esto está de puta madre y y si ahí están o sea tengo Tangel que también estaba a por los freebies que lo publicaban en la revista de están confíos y luego lo publicó el vibra ahí ahí es de lo que más he copiado he copiado también de uno de los episodios posteriores a de generación X de Bachelot uno que era como un circo que tenía ahí las rayitas tal y cual que de ahí copié mogollón el concepto de utilizar todo el cómic toda la página para transmitir una sensación porque este te ponía rayitas como de circo y te las ponía en el margen sin ningún sentido más allá del diseño gráfico me parecía eso súper brillante y y eso ahí era más el concepto de de cómo afrontar la página y luego como dibujo que me parecía una maravilla Jason Pearson en Body Bugs que tenía había salido el número 2 en en aquel momento y me reventó la cabeza me pareció una cosa inaudita que no lo había visto nunca y que para para copiar cosas de manga siempre me ha resultado muy difícil porque yo abría el el aquí y le decía a ver cómo se hacen las explosiones y claro el lenguaje gráfico del del manga no lo puedes extrapolar a a lo que yo hacía entonces me gustaba pero me resultaba muy difícil de 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 sacar la técnica en cambio con Jason Pearson lo que hacían Body Bugs de ah mira pues es un rayadito tal hay que todas las cosas se murieran se movieran partículas y demás eso lo lo usaba mucho y qué más tenía aquí porque se lo se lo dije a este y tenía esto Body Bugs y a Germán a Germán García ahí copiamos ya copiamos testinieblas testinieblas es que el rollo que tenía de hacer blanco y negro con grandes masas de de blanco porque yo sí que había visto grandes masas de negro pero grandes masas de blanco y saberla gestionar de aquellas estaba sacando también Bown y Spesmith pero a mí me gustaba mucho más Germán que Jeff Smith y ahora también claro en aquel momento también estaban sacando empezaban a sacar cosas de Eduardo Riso Boy Vampiro ah sí en castellano que fue donde reconocí eso que estás diciendo de masas de blanco para para simular sombras acusadas o sea luz intensa lo reconocía más en el trabajo de Riso que en el que en los de Jeff Smith o en lo que hacía Germán y tal bueno y el entintado de pincel de Germán vamos me parecía que yo sublime y sí esas cosas claro eso se centra en un momento específico finales de los 90 en los que dices me doy cuenta de que hay muchas cosas que no sé dibujar y y hay otra gente que sí que lo dibuja como a mí me gustaría entonces intentar encontrar su técnica para para suplir tus carencias eso eso lo hice tú hiciste eso tú ya no hiciste formado no que va específicamente Javi Rodríguez y específicamente Germán fueron como súper claves en cuando estaba o sea yo dibujaba humor y y lo que hacía era era cosas como era a quien admiraba era a Han ¿no? y e incluso a los cómics de Ibáñez ¿no? ese tipo de de muñecos con con ojos que es un círculo con un punto en el centro y y tienen detallitos en el fondo que son tonterías y tal eso era lo que yo hacía yo no no tenía creía creía que yo creía que iba a trabajar el jueves y que iba a ser humorista gráfico y si es que tenía formada la idea de trabajar como tal y luego empecé a descubrir los tebeos españoles de Camaleón de Laberinto y de todo eso y me cambió todo porque de repente eran era como tebeos que no venían de ningún sitio que yo conociera eran como muy dispares porque eran autores que bebían de influencias de otros sitios ¿no? porque por ejemplo lo que lo que hacía Javier Pulido en Mentat no tenía yo no tenía ninguna de las referencias que él manejaba no había leído Masukeli no había leído Jack Kirby no había leído Daniel Close o o a Mike Allred y él lo había leído lo había asimilado dentro de un de un de un estilo muy propio con una narrativa muy ya muy formada ¿no? y aquello me parecía como ¿de dónde viene esto? esto es alucinante poco parecido con Germán y un poco parecido con eso con con Javi recuerdo que había una viñeta de Love Gun de Javi que ponía esto es un homenaje a John Birne la primera vez que había leído la palabra de John Birne o sea que no había leído nada de John Birne ni he leído nada de John Birne todavía ¿sabéis que John Birne me gusta muy poco e entiendo que a la gente le guste pero a mí me cansa sobremanera y me llama cero la atención yo entiendo supongo que es que es todo producto de un momento y necesitas el contexto que tenía alrededor para ver que 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 era una opción nueva refrescante y muy diferente pero hay autores que que y cómics que no o sea días del futuro pasado que son 24 páginas no he conseguido terminarlo o sea yo yo sí yo X-Men toda la etapa de de Claremont hostia toda y además me la pude leer en orden y me gustó o sea en orden estaba guay a pesar de la narrativa virneana de los 70 recuerdo haber empezado un amigo estaba estaba siguiendo la colección semanal que hicieron cuando salió la primera película en el 2000 me la compré me la compré con esa me la pude leer en el trastero con la de Daredevil con la de Daredevil exacto mira con la de Daredevil fue diferente porque fue la eso sí me leí toda la etapa de Frank Miller y y ahí sí pude apreciar el rollo a pesar de que no me gustara demasiado el sabor de TVO de superhéroes de los 70 pero con con recuerdo estar leyendo lo primero no lo dibujaba virne quien era el dibujante que es el que diseñó los trajes estos de coloso y tal Paul Smith no no es Paul Smith ah no no ay ¿cómo se llama? ¿no era disco? no no vale ese ¿qué pasa con esto? vamos a averiguarlo ahora mismo no puede vivir con la duda porque aquí cada uno tiene sus cositas pero bueno resumiendo a ti todo la todo el ambiente de cómic español te influyó mucho y sobre todo eso tuviste clases de Javi Rodríguez que allí es nadie para tener clases porque sabe mogollón y lo explica que da gusto y el trabajo de Germán también Dave Cockrum Cockrum Dave Cockrum sí pues eso recuerdo estar leyendo un número de Dave Cockrum y hay una viñeta en la que Lobezno está comiéndose una pata de jamón una cosa gigante y diciendo estoy estoy muy enamorado de Jim Gray y tal y cual en un globo de pensamiento en el que pasaban otras tres cosas y hay otros tres diálogos y dije adiós no es para mí hemos llegado hasta aquí sí pero bueno creo que la no sé que esos esos TV de de adolescencia o de o de primero tardo adolescencia son 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 claves te llegan y sobre todo el esto no es no se parece a nada de lo que haya visto antes esa esa novedad puede ser muy muy flipante esto no Tintín no Tintín todavía me sigue ahora me volvía a más a medida que te haces más mayor a mí me me encantaba de niño por la por la aventura porque era como muy bonito y tenía todo todo estaba como muy dibujado de tal en esos términos lo disfrutaba y ahora cuando lo lo leo o sea estaba repasando una escena de vuelo 714 para Sydney que era mi favorito no sé si se lo has leído los leí todos en su momento pero claro que debía tener ocho años nueve años este es en el que se van de vacaciones conocen a un rico pijales en el aeropuerto y les ofrece ir en su jet privado el jet privado no sé si lo secuestran o algo así pero es un jet grande ¿no? porque hay un montón de pasajeros puede ser sí 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 y aterrizan en una isla y en la isla hay unas ruinas y al final hay unos alienígenas y aquí yo no sé alucinante estaba releyéndolo ahora y hay una escena de dos páginas o tres en las que están en el aeropuerto en la cafetería del aeropuerto y el rico les ofrece una les invita a beber Sanicola que es una marca de soda que de la que él es propietario y al capitán Haddock no le gusta nada y entonces tira el vaso en una en una planta y unas viñetas después la planta empieza a morirse y tú ves que como mientras están teniendo la conversación la planta va muriéndose y al final de la página le cae una hoja en la cabeza al capitán Haddock porque la planta se ha puesto marrón y toda pocha esa escena son todo planos de perfil y están solo la variación que hay es plano medio y un plano entero no hay perspectiva están sobre creo que creo que creo que estaban sobre sobre la línea de abajo de la de la viñeta del borde de la viñeta llega un personaje nuevo se presenta hay un primer plano un plano medio pisa a Milú hay una el plano general ves que Milú le han hecho daño en la pata pasa todo esto con la hay el plano detalle de cuando vacía el vaso no sé qué creo que son 16 viñetas es como un truco de magia o sea es como ¿cómo haces esto? y que funcione y que no agobie que no sea torpe que no yo lo estaba mirando es como imposible o sea me dan a mí esto y me echo llorar en una esquina el guión no soy capaz de resolver esto increíble evidentemente todo esto cuando tenía 8 años pasaba por encima no lo fíjate que no pasaste por encima porque a ti lo que te gustaba del humor era ese detallito que si la rata haciendo no sé qué que si no sé cuánto ahí se te quedó claro el asunto el por qué es tan importante estas cosas de oficio es porque tienes tiene que desaparecer de alguna forma el el autor en la narrativa para que tú estés metido en la historia estés pensando en los personajes no estés pensando en el en tratar de descifrar qué es lo que está ocurriendo entonces no sé si has visto The Parallax View una película de Alan J. Pakula con joder ¿cómo se llama el tío este de Dick Tracy? sí el guapo el guapo el de Bonnie Clyde sí la escena final es una el tío está en en el en el techo de un de una un pabellón de convenciones están haciendo están ensayando para un discurso de un político que va que va a dar en el en el pabellón de convenciones hay unas cuantas sillas pero y hay unas cuantas personas en las sillas pero la mayor parte de las sillas están vacías ¿no? y simplemente están probando la acústica las luces no sé qué hay un francotirador y el el Dick Tracy está tratando de detener al francotirador pero está en la parte de arriba en la que está no está iluminado son todos siluetas en en estos pasillos de donde donde colocan las luces y tal no entiendes nada no se entiende nada a nivel fotográfico el director de fotografía es el mismo del padrino y que le gustaban muy en las sombras y todo esto pero y la narrativa es muy sofisticada pero yo estaba ahí como me he perdido tronco o sea entiendo que tengo que entender por la silueta el Dick Tracy se llevaba un pelo como muy cardado y tal y casi parecía Elmo de 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 o Disco es tú no Elmo de Sinieblas quería decir y el y el francotirador llevaba un rifle ¿no? entonces por la silueta deberías distinguirlos bien pero estaba continuamente perdido en el montaje y todo eso y entonces ahí es cuando en mi opinión ¿vale? estoy metiéndome con Alan J. Pacula pasa por encima de la necesidad narrativa o sea de la de la claridad narrativa es 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 un poco y por ahí creo que es un creo que es un error es que creo que es un error pero bueno el ejemplo que mira voy a enlazarlo con la con la lista que quiero que hagamos ahora y es una lista de los teos que más te han gustado que te parecen mejores pero cinco años de antigüedad como máximo esto ya lo propuse ayer lo que no no puse el límite a ver no no y sí pero bueno voy a hacer una trampa cenizas que han sacado reedición no tenía morderabilia porque morderabilia me llamó mucho la atención pero como es muy viejito me voy a quedar con alguno de Paco Roca casi cualquiera de los que haya sacado últimamente la casa los surcos del azar como se llaman de ahora este de hacer llorar a mayores esos son todos pues ese ay como se llama ahora no se queda el olvido bueno pues este de las las fosas de los represaliados de la guerra civil española super bien ¿por qué? pues porque sin estridencias y haciendo mucho uso de de la historia no de la narrativa sino de la historia y del ritmo de la historia perdón no es narrativa gráfica pura pero sí comprender cómo funciona la paginación qué información meterte en cada en cada te veo ahí es está está tremendo de cómic americano de cómic americano es que últimamente ups vaya encuentro poco empieza con tu número uno mira la forma que le va a la forma que le voy a relacionar va a ser con la claridad narrativa de la que estaba hablando para mí alguien que me parece un auténtico maestro en cuanto a salirse en cuanto a planificación y tal dejar atrás un poco la las estridencias y la y la personalidad que no a nivel no a nivel gráfico pero sí a nivel narrativo para que la historia fluya lo más de forma lo más natural y suave posible es Bastien Vives sé que es un pedazo de mierda al parecer no he leído en profundidad todo esto porque es de la blogosfera francesa y no hablo francés voy a juzgar ahora las obras pero obras como una hermana 14 de julio creo que es la de los terroristas la del policía vamos a comprobarlo Bastien Vives 14 de julio era sí, sí me acuerdo bien o la de el último fin de semana de de enero me parece que conseguir llegar a esa una narración tan pulida y tan suave y que fluya tan bien es maestría maestría ¿y no hablas? de Bastien Vives estaba poniendo y la que señalaba igual era una hermana porque igual las historias estas de niños es una historia no sé si la has leído no es una historia de un chaval que se va a de vacaciones a un pueblo en verano con sus padres dos parejas de dos matrimonios se van uno trae a sus dos hijos uno que tiene 10 años y uno más pequeñín que tiene como 6 o así y el otro matrimonio trae a su hija que es un poco mayor no sé si es un año mayor que el chaval y pues van de niños en haciendo cosas de niños raras y hay ¿sabes de niños raras? insultándose mirando bichos y luego claro este tío tiene los intereses que tiene entonces va como un poco de descubrimiento sexual de celos por parte del chaval cuando la chavala conoce a otro tío que es más mayor que él y y eso y verlo en imágenes es un poco eh a pesar de que no está mostrado de una forma demasiado explícita pero está muy bien contado es una narración extremadamente bien hecha y está muy bien ilustrado también o sea no sé este tío me gustaría que que siguiera progresando y que abordara eh otras obras otros temas ¿cómo? bueno tiene el de hay como se llama este de que es así como un manga de acción eh me da igual ese es el único que no he leído soy yo a mí me gustó me divertí mogollón el de la la blusa es probablemente el que pondría de los últimos eso cinco años ¿la blusa es de hace cinco años? vamos a ver yo creo que la blusa sí es de hace cinco vamos a ver o igual es de hace cinco años en en España me vale este de aquí mirando ¿dónde estás? ¿dónde estás? 2018 eh seis me vale me vale la pandemia sí la blusa me pareció espectacular increíble pues yo yo tengo de del resto eh me había puesto Urasagua pero claro 23 tiene 20 años eh me habían puesto Dandadán porque Dandadán eh me me flipó probablemente no trae nada absolutamente nada nuevo ninguna novedad al o sea no rompe con nada pero está tan 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 bien hecho en un tema que está súper trillado y que es muy difícil me parece sí vamos a ver me parece que lleva al paroxismo el shonen de instituto sin salir del instituto ¿sabes? o sea creo que es una vuelta de tuerca de tuerca a lo mismo que a lo mismo de siempre lo que ocurre es que es tan tan autoconsciente que casi resulta paródico sin ser paródico y pone cosas que te tienen que gustar o sea aliens y fantasmas eh adolescentes con sus cosas de adolescentes y pegando hostias como panes dibujado que te mega flipas o sea a mí este tío en lo que es manga shonen estrictamente creo que lo hace mejor que nadie nos decía ay no me acuerdo la chica esta que dibuja también del manga que a ella le gusta el de Gonata sí gracias el de este de My Hero Academia que está muy bien dibujada lo que ocurre que es que ese me parece que necesita construir una realidad nueva para contar su historia es la de pues hay unos superhéroes y haces no sé qué necesita lo que lo que dice Blake Schneider de tirar cable necesita tirar cable que sepas una serie de cosas para empezar a disfrutar eh Dan Dadan es pues mira yo creo que hay fantasmas y no hay aliens y yo creo que hay aliens y no hay fantasmas a pegarse y a pegarse enemies to lovers y todo 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 muy rápido muy bien y dibujando flipas luego tengo eh compitiendo por el tercer por el tercer puesto bueno el segundo y tercer puestos lo comparten Dan Dadan eh Uriya Sumi y eh Children of the Night Dracul que estoy muy a fuego con este Drácula de como se llama Shinichi Sakamoto Shinichi Sakamoto ¿qué dices? vamos a ver David está David yo que está totalmente en las antípodas de lo que tú consideras un tebeo bien hecho de es que está vamos te atreves por favor por favor está demasiado redibujado eh ¿pa' qué te pones a hacer todo esto si luego se va a leer en medio segundo y es tirar el tirar el tiempo pero claro está tan tan bien dibujado tan 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 bien hecho está eh tratado de una manera tan mamarracha tan de gótico de instituto calentorro que es que es que estoy fascinado fascinado está dibujado que te flipas está abordado que te flipas el resultado es muy mamarracho muy gótico pero perfecto o sea para contar Drácula otra vez y que te guste está de puta madre todo el mundo está ahí enloquecido o sea de de que te das cuenta ah no que esto lo está soñando esto se lo está pensando pero te da igual te da igual es venga va dame gente guapa dibujar que te caga la ropa cada vez que sale un plano con una ropa es de pero sal al parque o haz lo que sea porque me está gustando lo que estás haciendo pero estás tirando tu vida para algo que en el fondo o sea cuando estés en el lecho de muerte igual sí igual dicen en el lecho de muerte mira me muero pero me he quedado de puta madre esto hay que valer hay que valer en vez de decir bueno mira oye he estado todo el día en el parque he disfrutado me he tomado mis birras mis bravas genial genial y luego está Urayatsumi Urayatsumi creo que es Urayatsumi no Urayatsumi no me acuerdo ahora del autor ahora os lo busco a la funda busca por favor Urayatsumi es otra cosa que me gusta muchísimo de los cómics que es que no vayan de nada y es sencillamente una especie de vida diaria en la que lo que te cuenta es todo lo que no te cuentan en otros lados o sea no te cuenta de que va sus estudios de que van sus trabajos y tal o sea la gente tiene trabajos y estudia y hace cosas pero eso es solo un telón de fondo que no importa realmente porque lo que importa es la relación entre la gente y es todo gente buena e incluso hay uno que de primera digo hostia que turbio que es este que turbio que feo va a ser pero ahí está ahí está porque se levantará pobrecito tendrá este tiene pinta de turbio pues no es todo el mundo superhumano y es y es ideal para este tiempo en el que vivimos de hostia todo mal es todo una mierda la gente ir a Yasumi ir a Yasumi sin la T ¿verdad? ¿y quién es el autor? Keigo Shinzo Keigo Shinzo pues este señor tiene otros otros mangas que en vez de ser mira esto es el día a día de la gente pero la vida es maravillosa que es este porque la vida está hecha para vivirla y vivir es esto vivir es sentarte que te dé el sol en la cara y luego hay otro que los anteriores que tiene de todo es turbio todo es chuco todo es mal que una obra así le esté funcionando le esté quedando tan bien una obra positiva y demás oye me encanta me encanta y además me encanta esperarlo a que salga y abrirlo con todas las ganas interesante interesante a ti ir a Yasumi no claro porque es de de tío la vida qué bonito no a ver lo tengo literalmente lo tengo en la mano pero no lo digo todavía o sea me lo compré gráficamente es gráficamente chaval es es increíble increíble está dibujado que te cagas se entiende todo una economía de trazos que te flipas para ser manga no tiene prácticamente tramas y hostia cómo conseguir que todos los personajes tengan carisma y tengan algo y que sean super humanos en cuanto a muy humanos cuesta mogollón no hay pozo no hay pozo no hay pozo bueno tú habías hablado de de Bastián Vives sí estaba mirando cosas que me había pedido que había comprado en el último año dos años claro hay algunas cosas que o esto sí lo que pasa es que no sé dónde lo tengo ahora mismo para enseñar cuál de todos es es el de la mujer gigante este es este de Robotech o cómo se llama Macros no Macros es de los 80 sí pero bueno si lo has leído ahora nadie me vale sí a ver bueno dibujantes yo estoy fascinado dos no el que un inciso un inciso estoy fascinado porque hace semanas que la FU tiene un TVO de Lobezno enseñando culo y espalda en su mesa de dibujo ¿sabes cuál es ese? lo reconozco pero creo que no lo he leído ya es que yo tampoco lo había leído me lo recomendó Álvaro es el último arco de Grant Morrison en X-Men de New X-Men exacto lo he debido leer claro yo no yo no lo había leído porque yo dejé la serie Mark Silvestri Silvestri me mola está fantástico está muy muy bien es que después de que lo dejara acorde yo dejé la serie entonces y Jiménez no te llega parece que es muy majo tú siempre has dicho que es un tío adorable y todo esto pero el ser humano a tope ya el asunto es que es su trabajo entra dentro de esta categoría de de superhéroes muy clásicos que no tengo ningún interés no me llegan nada es como el trabajo de Josh Pérez es como el trabajo de Don Heck es como Kurt Swan lo siento no es para mí bueno es que no sé es un tío japonés pero es prácticamente mudo que se llama jiri jiri 499 humanos es que ya creo que ya te lo he mandado creo que es Johnny Kai y voy a buscarlo jiri jiri te lo mando te lo mando es de Enomoto el autor de Enomoto este manga te suena te lo he recomendado un montón de veces ¿cuál? Enomoto Enomoto sí es un manga que publicaron empezaron a serializar hace un montón de años yo compraba el víbora mensual Enomoto y empezaron a serializar Enomoto que es un manga hecho por casi cual es creo sí su propio autor es Sunji Enomoto y es una historia de una especie como de padre de familia son todos chistes escatológicos o cosas ridículas es un estilo gráfico muy bruto exacto y y eso hace que parezca que 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 las brutalidades que te está contando son más suaves y hace que sean absurdas ¿no? y me gustó mucho en la serialización que hicieron en el víbora y luego sacaron la cúpula aquí en España sacó un tomo que era eso Enomoto no debía funcionar y no volvieron a sacar más no se ha publicado nada más de espera sí se publicó Glennat publicó no o EDT Enomoto publicaron dos volúmenes de historias cortas que se llamaban lo voy a encontrar ahora mismo respuesta de inteligencia absurda o algo así como digo una antología de historias cortas también apabullante maravillosa genial no puedo decir mejores cosas y lo sigo en Twitter a este autor que como digo debe de ser como un minoritario allí en en Japón y sacó un one shot de samuráis y vi un par de páginas y eran dos samuráis de estos que los contratan en un pueblo porque han secuestrado a una a una señora o algo así y se van al campamento de los samuráis y los decapitan a todos y son como cien páginas de de una de masacre pero dibujado como como si estuviera tratando de hacer un manga shonen pero es este tío entonces sigue teniendo ese toque y esa narrativa me dejó blanco o sea es increíble este es uno que mandaste una página que había como un montón de gente y una cuchilla que los que los decapita a todos eso es una página doble con alguien pasando voy a tener voy a tener que ir a a a a a pasarme por tu casa a que me enseñes tebeos que te digo este tebeo me dejó es del 2010 en Japón que yo lo compré el año pasado de segunda mano importación japonesa no sé si me gustó 50 euros o algo así mereció la pena que es una actividad que a mí me me mega flipa que es ir a casa de gente que que tiene un discurso gráfico que te mola a ver su mesa sus cachivaches y la colección de tebeos a que te diga mira 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 esto y afisgar tebeos yo me acuerdo ir a ver a Juan Carlos Gómez el que era parte de Camaleón en los 90 y tenía una casa repleta de tebeos o sea tebeos fuera de tebeos fuera de sí y entonces era de ah mírate esto que locura y esto otro pero chaval estás fatal genial genial esa sensación de encontrar un tesoro que me parecía me parecía maravillosa voy a hacer un inciso y es que dentro de tebeos para copiar tengo este que es el primer episodio de la guerra Chris Cool clásicos Marvel en la edición española está desechito y es Neil Adams bueno es Neil Adams esta es una portadilla de Pacheco ¿verdad? mira portadilla de Pacheco antes de anda está irreconocible año año 86 pues este tebeo hubo un momento en el que dije tío pero si estás haciendo tebeos para Marvel ¿cómo es posible que no sepas dibujar? porque hay veces que nuestra profesión exige no esto tienes que regirte por unos cánones y unos clásicos y entonces encontré este tebeo que no lo me lo había leído pero no le había hecho demasiado caso y hostia lo recuperé y fue fue alucinante me flipó y es que es este en el que ¿tú te acuerdas del relato de Asimov el de viaje al fondo de la mente? en el que hay unos señores que se hacen pequeños y entran dentro del no, viaje alucinante que entran dentro de un dentro de un ser humano y es y es este o sea a mí esta doble página me encanta fíjate ahí metiéndose dentro de de la visión el androide de los de los vengadores que además a día de hoy no sabría muy bien para qué entran pero hostia está resuelto todo tan bonito mira que bien dibujado este señor lo que es el estándar básico de cómic de superhéroe yo creo que aquí aquí lo lo tiene todo y cada vez que me que me atasco que digo esto no sé cómo hacerlo me lo miro un poquito y y y me funciona me funciona para desatascar el músculo del superhéroe no es mi no es mi jam para nada no es para cada uno lo que me lo funcione recuerdo alguna vez haber hablado con 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 otros profesionales y que me hablaban de no específicamente de este Daniel Adams sino por ejemplo del el de el de Muhammad Ali contra Superman ese ni lo he visto pues lo tienen como un TV de superhéroes de la leche ¿no? un trabajo de de Dean y Adam es increíble y todo eso yo le eché un vistazo no nada no me llega bueno ¿qué más cosas tenías? así me has has hablado de Bastián Vives has hablado de este de Enomoto ¿Enomoto? ah La sangre de la virgen de Sammy Harkam ¿este lo has leído? ¿es el que está así que la portada es así como de punto de cruz? no ah ya sé cuál dices pero no no es ese mira te lo voy a mandar venga aquí lo tienes es una historia de un un tipo que trabaja en la industria del cine en los 70 en Estados Unidos y que está haciendo películas de terror de bajo presupuesto y está tratando de hacer creo que está tratando de no sé si de escribir su primer guión o que o escribir o dirigir su primera película y tal y va sobre como el día a día entre en ese ambiente ¿no? que es como una especie de casa para muchachos man children y todo esto y gente gente muy odiosa y asquerosa y esa bajeza humana y alguien tratando de sacrificarse por hacer terror de serie B algo que no tiene ningún tipo de interés importancia que es una es una misión bastante lamentable me flipa ese ese tono tan tan chungo me llegó me llegó me gustó mucho tiene pozo que dices tú exacto pozo negro de desesperación pozo negro es donde va la caca en las cazas es una forma de verlo bueno oye te funciona y el look back del Matsumoto perdón Tatsuki Fujimoto este me gustó mucho no había leído leí primero look back y luego compré el Chainsaw Man está está muy entretenido está también hablando de pozo oscuro de desesperación a ti qué te parece el qué te parece Chainsaw Man solo he leído el primer volumen pero me gustó a mí es que la gente está tan a tope y estoy como para dejarlo qué pasa que esta pasó de ser una cosa muy rara a convertirse en y en este número entero a luchar contra un demonio que eso es una cosa que me cansa mucho del del manga de te alargo la pelea porque como no sé muy bien cómo seguir mientras haya pelea me me quito de pensar y lamentablemente Danda Dan ha entrado mucho en esa época ya de venga te alargo la pelea durante un tomo entero o tomo y medio y así me da para prepararlo a otros y me da bajón porque transforma series interesantes en cosas que no lo son tanto y por eso digo que es tan interesante mesón y koku porque aquí no puede hacer eso no te puede hacer ahí yo que sé del partido el protagonista y y el y el profesor de tenis que compiten por las atenciones de la misma mujer y es una historia 20 páginas 30 páginas no sé de cuántos son mesón y koku y ya está o sea al día siguiente se reinicia otra vez el ciclo y conseguir mantener la atención después de 10 tomarros y que al final en el último tomarro todo haya tenido sentido no cada una de las de los episodios pero sí el todo en global que tienes la sensación de haber vivido algo o de que los personajes han vivido algo y que sí que ha habido un cambio orgánico en ello para que tenga sentido el final eso estamos igual interesante interesante no sé qué más bueno giganta sí el manga de giganta me dejó alucinado no me encanta el dibujo me lleva hay veces que cuanto cuanto menos 3D utiliza más me gusta cuanto más dibujado está creo que fue como en el 2022 en el 2023 cuando me alucinó descubrí o sea entré por este para manga probar había leído algo de Gantz cuando empezó a salir en España y no me había flipado pero este sí me gustó me leí todo lo que había publicado en ese momento de giganta y volví a Gantz y me gustó mucho más creo que creo que parte de es porque de porque lo rechacé al principio es porque el dibujo es tan frío y tan de montaje de sketch up o 3D con líneas para los fondos sombras de trama que es un es un filtro de unas sombras que ya vienen en el 3D y luego las figuras están hechas a partir de modelos 3D también entonces hay una cierta rigidez en cómo se mueven no es que estén sabes cuando alguien está corriendo es como que está sí y es va en contra de lo que me gusta ver en cómics o en arte en general pero la narrativa es esa narrativa de la que estaba hablando con Bastián Vives de lo que estaba hablando con Tintín pedazo de de saltos hemos hecho ahí pero es es tan fluida es tan tan sencilla que a mí me funciona muchísimo para meterme en la historia y en los personajes y a pesar de que está es una narrativa muy descomprimida de que pasa muy poco en cada capítulo pasa sí que sí que pasa cosas no es como que te las promete te las da continuamente no voy a decir que la ambición es literaria de este tío va más por fanservice por hacer algo que sea chocante por espectáculo sí en giganta específicamente pero la comedia romántica sexual extraña de estos personajes es retorcida de una forma entretenida la relación con entre los personajes por ejemplo entre con los padres del chaval protagonista es casi incómoda de lo rara que es hay una escena en el coche donde están yendo en coche los padres están detrás con el niño con el niño es un adolescente creo que la chica y el conductor y empiezan a tener una discusión pero todos como estás en un coche todos están mirando hacia adelante entonces están todos teniendo la discusión incómoda y extrañamente personal delante del creo que es un taxista y dices esto es divertidísimo comedia comedia si 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 entonces yo creo que gigante que lo que lo pondría todavía no lo he leído entero todavía me queda el último par de tomos porque me desenganché un poco pero pero vaya muy potente también en el último par de años yo volví a la liga de los caballeros extraordinarios que no había leído entera porque en el 2022 creo que fue en el 2022 o en el 2021 murió el dibujante Kevin O'Neill si cuando los ves tenía tenía las dos primeras miniseries la de cuando se juntan y se enfrentan a ¿cómo se llama el personaje este el manda el de tantas películas de ay joder Shang-Chi era el originalmente no era Ming sí Fu Manchu Fu Manchu gracias se enfrentan al trasunto de Fu Manchu y la segunda que es la guerra de los mundos la guerra de los mundos pero no había no había leído el resto no no había leído Century no había leído la trilogía de de Nemo de la hija de Nemo Corazón de Hielo no sé qué tal y al verlos todos me los compré todos y al verlos todos juntos esto es una obra increíble o sea vaya que 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 legado que me dio me dio bastante pena que leer cuando se va cuando se va un autor al que admiras siempre es es como que lástima no lo conocí nunca no no sé si era una persona maravillosa o si era un tío cargante o lo que sea pero te da como da lástima que se haya acabado esa historia ¿no? y al ver todos esos TV puestos en la estantería me quedé como joder qué bonito esto que ha dejado detrás qué maravilla ¿tú lo has leído? He leído los primeros he leído no sé si son dos dos o tres primeros tomos pero luego ya cuando deja de cuando empieza a moverse en el tiempo pues ya no ya lo dejé pero sí sí recuerdo cuando lo publicaba era ¿cómo era? ABC Comics ABC Comics me los me los compraba todos y me gustaba Top Ten me gustaba mucho Prometea y que está muy guay y bueno es que en general Alan Moore está muy bien es que como hace las cosas con cariño y con oficio y con mucho talento pues al final ¿qué pasa? que las cosas le quedan muy bien pero bueno no sé hay un momento en el que le pillas el truco o le pillas los trucos que usa siempre y si lees mucho Alan Moore seguido pues como que aburre con quien he hecho las paces ha sido con Neil Gaiman que durante un momento probablemente por los 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 Swifties de Alan Moore de Neil Gaiman los los gaimanitas pues eran muy pesados eran muy pesados muy pesados y y era como lugar común así como el mejor TV que hay Watchmen bueno tampoco tienes mucho criterio para decirme que es Watchmen o sea sé que eso así como de pero tú que la gente te diga te saque directamente órdago órdago a los TV bueno sí pero me dices que es Watchmen pero tampoco te has leído Akira entonces como me vas a saber cuál te gusta más a ti cuál te gusta más Watchmen o Akira Akira no lo he terminado Watchmen evidentemente es que claro hay una también hay unas cosas que que dices es lo que lo que mencionaba antes de es el es el todo lo apabullante que es a nivel gráfico Akira está al alcance de muy pocos obras de de cómic pero es que eso no hay Cristo que lo lea he leído varias veces qué le pasa a Yamagata qué le pasa y a quién es Yamagata pues nada eso es un mutero Yamagata sale creo que es en la última página de Akira o sea es uno de los amigos que cuando dices venga vamos a defender Japón de la inversión de los americanos tenemos nuestra propia bomba atómica all right sabes que igual tengo que darle otra oportunidad y meterme fuerte con ella si lo ves desde el punto de vista descolonizador además bebe mucho de bebe mucho de la Godzilla original de armas de destrucción masiva incontrolable es un cómic de superhéroes ¿cuál? Akira es un cómic de adolescentes con poderes o sea no tienen trajes pero en el sentido de que no tienen trajes que lleven el símbolo en el pecho como que no lleva pero Kaneda lleva ahí Kaneda lleva el símbolo en la espalda y Tetsuo lleva una capa de villano y tiene un traje de superhéroe a mí de eso no me desde luego pero y luego está la señora aquella que no me acuerdo de donde salía la que reparte hostias como panes Kai no la señora Mazada ah la señora Mazada la señora Mazada ahí con un lanzacohetes que lo mismo te revienta la cabeza con el lanzacohetes que te tira el cohete está muy guay sí lo que quieres pero bueno lo que estás hablando era de poder explicar ¿no? ¿por qué te parece bueno un cómic? que oye yo te voy a tener que dejar porque en algún momento tendré que hacer la comida evidentemente y eso y yo creo que ha estado muy interesante y que ha quedado demostrado no, no todos tus cómics son muy buenos ya, ya, ya hombre estábamos ayer había quedado que habíamos quedado en hablar de otra cosa más pero no pues no sé un compañero dijo oye y las redes sociales que ha salido cara ahora nos vamos nos vamos todos a cara ahora bueno pero ya no fuimos a Mastodon sí y luego cuando cara saca de su algoritmo tal y cual nos vamos a otro sitio ¿no? bueno se supone que se supone que cara está eh eh financiado por la fotógrafa esta que han plagiado con IA tantas veces eh bueno ponte que te ponen eh ponte que le ponen a esta señora eh oye 500 millones de euros y me das cara toma las llaves de cara y me voy a vivir con mis 500 millones de euros o sea no ¿sabes qué pasa? que es que eso ¿cómo diríamos? es que esta no todo el mundo tiene precio a ver esta precio un precio razonable y un precio absurdo si a esta señora le dicen toma 2000 millones de dólares que es un precio absurdo o sea yo entiendo que diga 2000 millones es tómalo 2000 veces otras cosas le dicen toma 100.000 100.000 esto me puedo permitir tener orgullo pero una cantidad absurda de dinero Jinja Zang que es modelo fotógrafa y todo esto en redes es The Motion sí sí y acaba de ganar un un caso contra un pintor de Luxemburgo que había básicamente lo que había hecho era voltear una fotografía de ella y pintarla supuestamente pintarla otra vez calcándola todo y evidentemente era un plagio y evidentemente había calcado el asunto pero claro para imagino claro es que para ella es otra cosa porque no solo es que haya plagiado su fotografía sino que es que es suya sino que ha plagiado su propia imagen o sea porque es su su rostro el que fotografías que había sacado de sí misma entonces no sé no sé yo creo que existe la posibilidad de que de que eso que no todo el mundo tiene precio como para para hacer esto pero no no es a la vez el la emigración que vamos haciendo por en redes sociales es algo o sea se le ocurre y es algo real o sea los últimos ¿cuándo te hiciste tu primer blog? ¿en el 2004 o así? ¿antes? en el 90 sí por ahí sí yo el mío el primero que hice fue en el 2005 en un blog spot y cuando blog spot empezó a hacer gilipolleces y empezó a matar links porque ya tenía alojadas las imágenes en otro sitio para que pudiera porque hacía una compresión no dejabas mostrar las al tamaño que yo quería y todo eso entonces me fui a otro sitio yo no pasé por myspace no tuve esa fase bueno creo que tuve pero que no llegué a utilizarlo o algo así y entonces luego estaba la fase una tuve un momento en el que estuve en Ning ¿tú te acuerdas de esa? ¿qué era? ¿una china? no Ning era como una red de de foros te podías hacer añadir a loguear para postear en el en el Ning de otra persona pero tú si alguien entraba en tu propia cuenta tú tenías como un montón de cosas tenías blog tenías tu propio foro tenías como una especie de portafolio galería de fotos y tal era como innecesariamente grande pasé por varios foros y luego creo que cambié a intenté wordpress pero wordpress era demasiado complicado para mí para la poca atención que quería dedicarle a en fin a las partes de armar una web intenté lo de la web que te lo hace un amigo y eso no funciona nunca y luego ya llegaron las ya llegó twitter y las y las redes entonces creo que hice como mi tercer blogspot o algo así antes de twitter twitter 2008 2009 o sea tenía facebook en el 2008 no 2007 perdón twitter en el 2008 o 2009 y ahí nos hemos quedado bueno lo que acabé haciendo fue mi web que es lafuente.rip porque soy muy gracioso y instagram está ahí mastodon bluesky cara había otra más pero 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 había una que al final era de preferencias de compra que era como súper fea y es como o sea todos los posts que no se pueden acceder a ellos porque los buscadores no están bien no se pueden hacer acceder a ellos porque aunque vayas al perfil de la persona no cargan no se puede navegar como una galería porque si pinchas en una fotografía de twitter solo ves una no puedes ir con la con el teclado navegando de una a otra e ir saltando en tiempos si entrabas a través de multimedia te enseñaba todo en tiempos podías pero había un límite de 20 fotografías creo que era que podías ver o sea tú podías con las flechas podías ir hacia adelante o hacia atrás y entonces te saltabas solo a los posts que tuvieran imágenes pero no distinguía entre los posts que fueran imágenes que eran una respuesta con un gif estúpido a una cosa o los que fueran de imágenes que habías posteado tú de todas formas era algo pero aún así ahora eso ya no se puede hacer y hacer scrolling solo ves la miniatura no ves la no ves la imagen entera aunque sea en pequeño solo ves como un cachito creo sí igual estoy hablando sin saber no no es una mierda y además ya permiten el porno pues ya sí es como que está recortado está un desastre y Facebook hace muchísimo que lo tengo abandonado por lo menos dos años que no que no lo utilizo yo creo que me voy a me voy a volver a abrir Facebook para poder decir para poder hacer que me quite lo de la IA sí Instagram tenía una serie de problemas también el principal que reformateaba las imágenes las comprimía no se puede hacer más grandes de tal tamaño la calidad quiero decir estás posteando imágenes que representan un trabajo pues una especie de portafolio y lo que está haciendo es mostrar una versión inferior de de lo que tienes en el en el disco duro es bastante desesperante y luego no lo enseña a la gente que activamente te sigue así que sí en cuanto metes algoritmo se va a la mierda exacto y luego está Blue Sky que puedes añadirlas pero hasta hace como que tres semanas no podías arrastrarlas y soltarlas tenías que ir añadiendolas de una en una las imágenes sigues tiene una pestaña de multimedia creo pero no puedes tampoco navegar como si fuera una galería por tanto inútil como portafolio lo de los portafolios de cuatro imágenes a ver yo tengo confianza en mi propio trabajo pero cuatro imágenes no es suficiente para juzgar el trabajo de nadie realmente en cara puedes subir hasta siete imágenes o más creo no lo he probado o sea a ver te la cuenta y ya está sí tampoco lo he probado me contó un amigo que había hecho unos testeos no hay ninguna solución que sea buena más allá de hacer tu propia web y poner ahí el contenido o sea las imágenes que quieras la resolución que quieras no lo que estamos hablando es de que tienes que poder controlar cómo se muestra tu trabajo y tienes que poder controlar qué se hace con tu información y qué ves y y si estos servicios no están contentos con ponerte publicidad en el sitio en el que en el que pones tu material eso ya debería ser más que suficiente para que mantengas el negocio si no lo haces es porque o sea es o codicia o incompetencia y ninguna de las dos es problema de los de los usuarios es como si una televisión pone publicidad pero no es suficiente empieza como a ponerte interferencias durante el programa o a cambiarte o a cambiarte de pones un canal para ver una película y te cambia la película a mitad porque es como el algoritmo me ha dicho que lo que quieres ver en realidad es otra cosa y tal bueno ahí está Netflix que lo pagas y encima te ponen publicidad ahora hasta luego yo no estoy en Netflix he dejado de ver Prime por lo de la publicidad no voy a oye que me tengo que ir corazón yo me quedaría contigo pero tengo que hacer la comida hoy no hay sopa hoy hay arroz con su tassitake y unas salsichas frescas es muy complicado yo voy a hacer un salteado de garbanzos con con qué es con verdura cinco minutos bueno lo tuyo pero yo lo quiero hacer bien no no lo mío se va a hacer bien pero más rápido venga corazones venga acordaros de vueltas adiós dibujantes recordar último mes último mes de esta temporada me he rompido como vacaciones adiós me he rompido por lo de la me he rompido y me he rompido y me he rompido como vacaciones me he rompido vamos en un por lo de la con